oh vaya pero que mierda que acaso nadie tiene buena música aquí a esta fiesta le hace un poco de ricura y sabrosura esta música está de la p***a no sé pone play al rhythm es y e 2 f ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, diablos! ¡Quiten esa mierda y pongan reading! ¡Qué aburrido! No sé ustedes, pero yo iré a cambiar el track. ¿No hay algo más chingón que poner aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!